Música Estoy buscando pasienas en un sepulcro sin puertas Y aunque te escondas hoy en día, no vas Yo sé bien que estás en tu vida por los recuerdos de otra vida Lo mejor Los días pasan, ya que estoy Por tu amor, así soy Si tú te vas, ¿a dónde voy? No me obedece mis pies Quiero que vaya al desierto Quiero que baja el infierno Y aunque te escondas todo el día, no vas Yo sé bien que estás en tu vida por los recuerdos de otra vida Y aunque te escondas todo el día Yo sé bien que estás en tu vida por los recuerdos de otra vida No te escondas todo el día No te escondas todo el día, no vas No te escondas todo el día, no vas No te escondas todo el día, no vas Te escondas todo el día, no vas